1. Ingrese al aula virtual. 2. Coloque el número de familia y contraseña. 3. De clic en el nombre del alumno. 4. De clic en datos fiscales. 5. Actualice la información requerida. 6. De clic en guardar y en automático aparecerá un mensaje de que la información fue actualizada. 7. De las filas. Gracias por ver el video